Bueno, como podéis ver, aquí tenemos el foil de Starboard que acaba de llegar y acaba de recibir para poder desempaquetarlo y ver cómo está empaquetado y cómo viene terminado este nuevo producto de Starboard. Como podéis ver, viene muy bien empaquetado con su cajita para poder transportarlo fácilmente, cosa que está francamente bien, es una muy buena idea. Y aquí dentro, pues, como vemos, espumas para proteger todo el producto. Quitamos este plastiquito a ver qué hay. Muy bien. Pues aquí tenemos el mástil del foil. Uf, se ve rígido, muy rígido. Bastante más, bastante más que una aleta. Parece que es muy difícil de torsionar. Perfecto. Todo bien terminado. No tiene cosas mal hechas. Y aquí vemos donde va el fuselaje. Aquí es la unión. Que en este caso, en este foil, para facilitar el transporte, se ha hecho en dos piezas. Y como podemos ver, tiene exactamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete tornillos para asegurar que la unión entre el fuselaje y el mástil sea todo lo sólida que debe ser. Perfecto. Muy bien. La salida de vos son muy finitas, como tiene que ser en un perfil que funcione rápido. Muy bien. Excelentemente terminado. Muy bonito. Continuamos. Levantamos aquí y por lo que puedo ver, esto es el ala principal. En este caso, es un ala de 550 centímetros cuadrados. Tiene una forma bastante angulada, que esto sirve para asegurar sobre todo la estabilidad cuando va rápido. No tiene ningún tipo de defecto, se ve todo bien terminadito. Las salidas de agua también son bastante finas. Y como el fuselaje es plano, nos aseguramos de que esto, cuando esté montado en el fuselaje, no se va a mover nada de nada. Perfecto. A ver cómo va a funcionar esto en el agua después. Continuamos desempaquetando. Y aquí tenemos el estabilizador. Como se puede ver, es un estabilizador de 330 centímetros cuadrados. Hay dos medidas diferentes. Uno de 250, otro de 330. Esta en combinación con el ala que nos hemos enseñado, pues, es la combinación para hacer el esdalo. Tienes una buena estabilidad, con un buen estabilizador detrás. No tienes un fuselaje demasiado largo para que sea fácil girar y traduchar en el aire. Y todo se ve perfecto. Muy bien. Excelente producto. Continuamos. Y si quitamos este plastiquito de aquí, aquí nos aparece el fuselaje. La primera sensación es que pesa, porque no es de carbono, es de aluminio. Pero la razón por la cual se ha hecho de aluminio es porque los primeros prototipos, haciéndolo de carbono, el problema que tenía era que era la parte más flexible del conjunto, torsenaba un poco. Y como el objetivo de Starboard era hacer un foil que fuese muy rígido para ir muy rápido, han preferido ganar 300 gramos de peso, quizá, en hacer un fuselaje que sea muy, muy rígido. Bueno, de hecho, es absolutamente duro, no hay duda. Esto no se va a doblar nunca, pero nunca. Y de hecho, lo han hecho cuadrado, como se puede ver, porque a la hora de torsionar, un cuerpo cuadrado torsiona menos que un cuerpo que es cilíndrico, como otros foils. Por tanto, Starboard ha hecho muy bien sus deberes con este foil, para ser su primer modelo. Salidas de aguas bien, entradas más o menos bien también. Perfecto. Y, finalmente, en esta cajita de aquí, están los tornillos. Como se puede ver, viene con su herramienta Toritz. Son los tornillos que tienen este tipo de cabezal, porque son los tornillos que más aguantan a la hora de apretarlos y que no se rompan los cabezales. Perfecto, muy bien. Pues ahora, el próximo día, a probar este foil, a ver cómo funciona, a ver si es tan rápido como dicen, y a compartir impresiones con vosotros. ¡Hasta la próxima!